En la cárcel de tu piel Es la libertad, en la cárcel de tu piel No hay más rejas que es la sed Que aún no acabo de saciar Porque bebo de tu ser En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión Y porque voy a negar Que me encanta mi prisión No precisas de un guardián Que me obligue a hacerte fiel Ni precisas de un papel Para atarme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria o en mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amortájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta comprobar Que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel De mi gloria o en mi dolor De mi gloria o en mi dolor De mi gloria o en mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Y si tienes compasión Amortájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad No me des la libertad No me des la libertad De la cárcel de tu piel ¡Gracias! ¡Gracias!